Con la presencia de algunos habitantes del Corregimiento Alto de Sabanas, la Administración Municipal inauguró el pasado fin de semana la Placa Oella que se construía a la entrada de este sector del municipio. Este proyecto es financiado con recursos del Sistema General de Regalías y es de resaltar que el municipio de Sonzón es el supervisor de este tipo de proyectos que se desarrollan en toda la región. Es un proyecto de cinco municipios, en el municipio de La Unión, Abejorral, Sonzón, Nariño y Argelia. Hoy estamos entregando la primer Placa Oella en el municipio de Sonzón, un total de 804 metros. Técnicamente el proyecto está muy bien, tiene diferentes obras transversales, con cuneta, bordillo. La obra tuvo un tiempo de duración de unos ocho o nueve meses. Bueno, al principio sí se tuvo un poco de inconvenientes por el tema del transbordo, pero se supo manejar. Tuvimos que hacer una vía alterna para poder que la comunidad fuera sacando su agricultura. Llegamos en un punto en donde era necesario el transbordo, pero fuimos hablando con la empresa transportadora, con las escaleras y se supo manejar como el problema. Esta obra, que es conjunta entre los cinco entes territoriales, tuvo un valor aproximado por municipio de mil millones de pesos. Con entera satisfacción, porque esto es un progreso para la comunidad. Esta es una comunidad con buen desarrollo, con un buen ambiente familiar, con una cortesía de la gente. Aquí es una despensa agrícola para todo el oriente antioqueño. Y hay un producto insignia que se produce solamente en Colombia, se produce aquí, que es el higo. Entonces esto es una obra que le da más desarrollo al corregimiento. No, muy bueno el acompañamiento del municipio y la comunidad, muy bueno. No faltaron dificultades como en toda obra, porque toda obra trae sus bienes y sus contras. Pero aquí no, gracias a Dios la obra ya se llevó a cabo, la comunidad muy contenta, porque esto le da otra cara y otra vida al corregimiento, para el turismo, para todo. Y aquí la economía es más que todo agrícola, pero aquí el fruto insignia es el higo. Y se produce toda clase de comida aquí. En este momento aguacate, café, panela aquí. Este corregimiento produce de todo. Conveniente es que antes era, si era en verano, ahora polveros, se metían a las casas. Y ahora ya no se ve ni en invierno. Esa huecamente, los carros pegaban ahí. Y ya con la cuestión esta, si eso no se ve pegado, ya pasan arriados. Por las condiciones topográficas del sector, a la Placa Huella del Alto de Sabana se le tuvieron que realizar otros trabajos adicionales. Técnicamente, las obras, o aquí se tuvo que anexar una obra transversal, para poder desaguar pues como toda el agua, y más por la topografía, que la Placa Huella era más bien inclinada. Entonces, bueno, la verdad pues, técnicamente y financieramente, la obra fue muy bien ejecutada. Para los habitantes de este corregimiento, esta es una de las obras más importantes que se han realizado y esperan se continúen en los próximos años.